Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. Soy Vijay Prashad de India. Mi nombre es Sofie, de Kenia. Mi nombre es Camilo, de Honduras. Mi nombre es Claudia de la Cruz, de los Estados Unidos. Hola, soy Agostina Betes, de Argentina. Mi nombre es Sofie. Mi nombre es Cristina. Estamos de Alemania. Soy Özdem, de Turquía. Gracias por ver el video. Mi nombre es Sofie.